Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, vamos a tomar contacto con Rodrigo Pino, te escuchamos Rodrigo. Sí, hemos llegado hasta la comuna de Estación Central, sector de Avenida Padre Hurtado, que es la caletera de la autopista General Velázquez con la calle Manuel Thompson, donde hasta ahora ha llegado el personal de Karen Lirosa ante el hallazgo del cuerpo de un hombre de nacionalidad extranjera con impactos balísticos, de acuerdo a la primera información que se ha entregado por parte de la policía. Se trataría de una persona de nacionalidad dominicana de aproximadamente 33 años, por lo menos así lo habrían relatado familiares que habrían llegado hasta este lugar y que según lo que se ha podido establecer, presenta, bien digo, al menos 6 impactos de bala en el cuerpo, gran parte de ellos en la zona abdominal y también en el tórax. Lo que está trabajando hasta ahora el personal de Carabineros es haber cerrado este sector, no se produjo este incidente armado, para comenzar la investigación que aún no ha sido determinada por parte del Ministerio Público, si en definitiva lo ve el equipo contra el crimen organizado o en definitiva la Fiscalía Local respectiva, y también qué policía va a quedar a cargo de esta investigación, si finalmente Carabineros o en definitiva pasan a la brigada de homicidios de la PDI. ¿Qué es lo que se ha podido también determinar desde el acuerdo de la primera revisión que ha hecho Carabineros en el lugar? No se han encontrado evidencias balísticas, por lo tanto no se ha podido determinar si exactamente esta persona fue asesinada en este lugar o su cuerpo abandonado en este punto o en definitiva quienes realizaron estos disparos habrían recogido las evidencias balísticas para llevárselas de este sector. Por ahora lo que se ha hablado, está todo reciente, trabajando personal Carabineros para poder tener más claridad respecto de este crimen, uno más que se habría registrado esta vez ya en la comuna de Estación Central, muy cerca de lo que es la conocida pequeña Caracas, acá en el sector de Estación Central. Estamos en la espera de tener ya una vocería oficial en los próximos minutos, ya sea de Carabineros o también por parte del Ministerio Público. Bío Bío, la radio.